Si no se repone, será la confirmación de que este gobierno no tiene ningún interés de combatir la corrupción. Les leí claramente el párrafo donde es un requisito la carta de no conflicto de interés. Y les leí el párrafo de que dice que será motivo de descalificación el que no se haya presentado alguno de estos requisitos. Por lo tanto, esa licitación se tiene que cancelar y se tiene que repetir. Eso sería lo que yo esperaría por parte de la función pública. Si la función pública hace caso omiso a esta situación, me parece que se está volviendo cómplice de lo que está pasando en este gobierno, que es corrupción, más corrupción. Yo sigo en espera de una serie de investigaciones que he puesto en denuncia y celebro que Lili venga a la Comisión Anticorrupción, porque también sé que ella es una luchadora en este tema. Trae casos importantes de lo que se dio en Segalmex, por ejemplo, Lili, que hay que hacer la denuncia y hay que investigar, porque ahora pareciera que ya se olvidó el que compraran maíz para, ahora sí, como decía el presidente, maíz con gorrojo. Este, bueno, pues de ese se compró para la gente campesina de Guerrero. Entonces, se tiene que investigar y se tiene que parar. No hay cómo le den la vuelta. Esto que dijo Ferrando, e insisto que me parece que es un agente honorable, Ferrando Bravo, pero no hay manera de que alguien que no cumplió requisito se lo des, porque la otra empresa que cotizó más caro, hay una incompatibilidad de su QR con lo de Hacienda y por eso la descalificaron, siendo que ofrecía más dinero por el acero. Bueno, ¿por qué a esa empresa no le permiten reponer ese documento? Bueno, pues porque no se puede. Bueno, pues a la otra empresa tampoco se puede. Entonces, para mí, este va a ser una prueba de fuego de algo que todavía no ocurre. Todavía no se hace corrupción, pero si le siguen el contrato el día de hoy, para mí, es un hecho de que hacen caso omiso y solo están viendo si Lozoya trae información. O sea, solo están usando la corrupción como un espectáculo, pero no como un verdadero compromiso de combatirla. Y hoy tiene una oportunidad cancelando esta licitación.